Música Música Quisiera que estuvieras a mi lado Y nunca haya dejarte escapar Preguntó todo el mundo y no te ha hallado Tus ojos verdes no puedo olvidar No puedo olvidar aquellos días Cuando me hiciste a mi suspirar Tenía el corazón yo muy cansado De todo que te he ido a buscar Te voy a buscar Te voy a encontrarte Y quiero saber ¿Dónde estarás? Pregunto por ti A cada y alante Y quiero saber ¿Con quién estarás? Ah Y seguimos desafiando Con Tenía el corazón yo muy cansado De todo que te he ido a buscar Te voy a buscar Y voy a encontrarte Y quiero saber ¿Dónde estarás? Pregunto por ti A cada instante Y quiero saber ¿Con quién estarás? Te voy a buscar Y voy a encontrarte Y quiero saber ¿Dónde estarás? Pregunto por ti A cada instante Y quiero saber ¿Con quién estarás?